Y es así como el Cuarto Infierno pide que salven a Poncho y a Sergio. Mientras tanto, Nicola y Wendy disfrutando de estar acostados juntos. Terminamos con la promoción del día de hoy. ¡Sálvenlo! Y tiene un pitote igual que la muerte. Y bueno, pues ahí es donde les están diciendo, vean a Wendy y a Nicola, pues ahí acostaditos juntos, cada vez más abrazaditos los dos. Y pues ahí diciendo de que le vieron lo que trae en medio Wendy en el baño y se quedaron asombrados todos. Y que pues la tiene igual Poncho que Wendy. Bueno, terminamos con la promoción. Y bueno, pues es aquí donde Poncho dice que terminaron con la promoción. Después de que producción le hiciera la broma de prácticamente apagarle las luces mientras él quería decirle a su público que lo salvaran. ¡Sálvenlo! Y ahí está Nicola también diciendo que salven a Poncho y a Sergio. ¿Ustedes a quién van a salvar? ¿A Poncho? ¿A Sergio? ¿O a Sofía? Porque tenemos claro de que Jorge va a salvar a Ferca. A menos de que nos sorprenda y decida salvar a alguien más. Para que lo salven, nada más. ¡Grábenlo! ¡Grábenlo, por favor! Y bueno, pues aquí dice que cuando lo salven, que lo graben. Que no se pierdan ese acontecimiento. Y pónganlo en TikTok. Pónganlo en TikTok, pero síganos a nosotros en YouTube que nosotros también vamos a subir eso. Así que no se van a perder absolutamente de nada de lo que pasa en la casa 24-7. ¡Nos despedimos hasta mañana! ¡Buenas noches a todos! Y bueno, pues es ahí donde se despiden. Dicen buenas noches a todos. Que la pasen bonito. ¡Bye, bye! Así que recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook a encontrar las otras sorpresitas de la casa. Búscame como Guse 22 Oficial. Hasta pronto.